craft, pero cada vez que me hago daño el inventario se duplica nos tiramos de un árbol y ¡BOOM! el doble de madera y de carne así va a ser bien fácil pasarnos este juego después de tirarme unas cuantas veces la verdad creo que ya tengo madera para todo el vídeo y mucho más, el problema de esto es que también se me llena el inventario demasiado rápido así que bueno, comenzamos por aquí tenemos este maravilloso portal al nether, portal en ruinas reto, obsidiana y herramientas por aquí que me vienen perfectas para empezar a duplicarlas como loco, este portal una pena que no lo podamos encender es bastante gracioso pero si me subo encima del magablock empiezo a generar inventario para 8 servidores madre mía, mirad esto cuánta madera inventario full lleno ya y aquí me voy porque eso me da mucho lag así que bueno, comenzamos la aventura vamos a ver si encontramos algún poblado, alguna estructura interesante que nos pueda ayudar pero de momento, desde luego que las chuletas de vaca y la madera no me van a faltar en este vídeo picamos un poquito de piedra vamos a hacernos herramientas de piedra y vamos a ir directamente a buscar un poco de hierro para empezar a hacernos la bonita armadura con uno de hierro me vale igual que con un diamante porque con eso será suficiente para empezar a duplicar como un loco saltando desde sitios chavales, acabo de hacerme un pabajo y he encontrado lava ya me he hecho el pico de piedra porque aquí hay un poco de iron así que vamos a mirar con el pico de piedra este iron a ver si aunque haya lag por el datapack consigo cogerlo y nada voy a cocinar esto en un horno y voy a empezar a duplicarlo como un loco hasta tener un pico y una madura nuevo sistema de duplicación en minecraft chavales os tiráis así y bimba hierro para todos también lo voy a hacer con los filetes porque la verdad estoy cansado de comer mierda cruda literalmente mierda cruda y nada voy a hacerme la fula lo culero chavales y para que no de lag he aprendido que si lo que vamos es mucho más rápido así que nada a buscar esos diamantes oh gg la verdad ha sido bastante fácil no he tardado mucho ¿cuántos hay? ¿solo hay uno? a ver me da igual ¿sabes? puedo duplicar pero ¿really? ¿solo uno? bueno pues nada vamos a duplicar este diamante mirad mirad como sube mirad como sube mirad como sube mirad como sube ah ya madre mía el inventario inventario bonito que se me ha quedado la verdad por hacer eso pero bueno vamos a hacernos el siguiente nivel de armadura chavales estoy en una terrorífica mineshaft que he encontrado por aquí la verdad me están haciendo un poco picadillo menos mal quedo ya la armadura de diamante porque si no moriría bien fácil había demasiados mobs aquí y nada yo creo que nos vamos al nether directos sin pensarlo aquí mismo en la cueva para adentro que nos vamos chavales deseadme suerte voy full diamante no debería haber ningún tipo de problema pero bueno nunca se sabe vamos a intar un bastión para conseguir enderpearl he encontrado ya la fortaleza chicos así que vamos a parmear primero el polo de blaze porque bastión no he encontrado para conseguir enderpearl así que construyendo con un rico como debe ser con un rico entramos ahí está una terrible fortaleza en verdad no sé ni para qué hablo los cofres ahora mismo soy millonario pero bueno por si hay algo interesante así que vamos a buscar un blaze spawner que está ahí arriba vamos a construir el brinley la vida es dura pero bueno estamos aquí lo hemos conseguido así que nada voy a farmear un poquito de blaze por aquí unos momentos después vale chavales os comento porque soy un poco inútil no he grabado el audio del OBS en los últimos clips así que para ponerlo si que sea aburrido he decidido no ponerlo directamente y os voy a contar lo que he hecho bueno pues conseguí un enderman del bosque ese y con ese enderpearl básicamente construía sin los bloques me tiraba y se duplicaba todo vale al hacer daño y luego con las varitas de blaze pues juntaba todas esas enderpearls infinitas y varitas infinitas y hacía pues ojos infinitos como veis tengo ojos para dar y regalar vale y nada busqué el stronghold y después de media hora porque estaba lejos 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 y nada ahora ya estoy en lend aquí y estoy rompiendo los cristales ya sabéis como lo rompo yo tiro enderpearl y me pongo bloques vale para engancharme aquí y luego aquí hay que tener cuidado porque obviamente los cristales hacen mucho daño hay que tener mucho cuidado ya me quedan muy poquitos vale vamos a comer vamos a recuperar vida entonces yo me pongo aquí pongo un bloque y desde aquí lo rompo o si no si no llegáis desde aquí así vale y así no te haces tanto daño también lo podéis romper con la misma enderpearl pero es peligroso a veces os quita mucho daño vale pero por ejemplo a ver hay que hacerlo desde lejos porque si no te revientas y te matas pero desde aquí por ejemplo puedes hacer así con el enderpearl y lo rompes vale solo me quedan los de las jaulas así que vamos a intentar a ver si la engancho o y what he transposado las barras literal las he transposado acabo de romper minecraft chavales chavales ya rompí todos los cristales ya ha bajado una vez esta es la segunda vez que baja voy a bajar el volumen porque os estaré reventando y vamos a pegarle aquí aquí duro al cuello al cuello del dragón hasta que le matemos por puto por marica por gay no te imaginas no vale mitad de la vida chavales mitad de la vida está fácil está fácil está fácil está fácil le matamos le matamos le damos le damos duro le damos duro que no me envía Cancún vale voy a esperar a que bajo una última vez más y acabamos con él pibes pibes está volviendo a bajar baja baja la manicona baja la manicona aquí viene a ver donde está tu cabeza ven aquí si me coltino creo que me da tiempo vale 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 lo tenemos es que hay veces que no le da lo tenemos lo tenemos se ha quedado a un hilito me toca esperar a que baje solo por un hilito de mierda que literalmente ni se ve en su vida es que no le puedo pagar con nada no tengo arco como no tiene un underpel cuando está cerca de un pilar en plan así no te imaginas que me sale uff me dio corazón vale voy a esperar a que baje vale chicos el dragón ha bajado pero tengo un problema tengo con mil endermans siguiéndome nos la jugamos vamos muerto yeee me paso minecraft pero cada vez que me hacen daño mi inventario se duplica lo hemos conseguido chavales me van a matar me van a matar pero lo hemos conseguido mirad esos endermans vienen furiosos porque saben que les he ganado les he ganado la vida es dura endermans os he ganado la partida huevo de dragón verificamos y para adentro yeee chavales espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así recordad darle un like suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos para que podamos llegar a más gente así que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.